Un peluquero de San Miguel Y mandó a parar su casa como él la quería El peluquero, salvatrucha Él mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero, salvatrucha Porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero, salvatrucha Y enseguida comenzó El hombre su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grande que decía Se motila Arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen monitos Arriba y abajo Se les hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo 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 En un palo grandote se encontraba un pajarote Se pasa siempre gritando como un buen animalote Ahí donde está sentado las pájaras lo enamoran Como es un pájaro bobo no sabe por qué le llora Yo quisiera ser como él, pajarito bobo, le sobran amores al Pajarito bobo, qué bonita vida de él, pajarito bobo, le sobran amores al Pajarito bobo Uy, uy, uy Sabor Como tú sabes, muy bien, gozala Me dice, me dice Me dice, sí, 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 no, 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 no ¡Ajú! 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 Uy, 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 uy Andando con José, andando con José, me encontré un cuiniqui Cuando yo lo miré y al final lo agarré, me picó el cuiniqui Andando con José, andando con José, me encontré un cuiniqui Cuando yo lo miré y al final lo agarré, me picó el cuiniqui Me picó el cuiniqui en la mano izquierda, por la carretera, cerca de Pinotepa Me picó el cuiniqui en la mano izquierda, por la carretera, cerca de Pinotepa ¡Ajú! Uy, 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 uy Y ese cuiniqui Salió picante ¡Claro! ¡Un libro con sus pecados! Un día que vine a mi tierra Me invitaron mis amigos Ven al vamos a mi casa Tengo mole de armadillo Dijeron mis compañeros Eso a mi no me ha gustado Después cuando se lo dieron Se lo comió Sancochao 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 ¡Arre burra! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hombre, qué triste estoy! Se murió mi burrita Se murió mi burrita Se murió mi burrita Ahora pa' que si yo Machete mi vainita Machete mi vainita Machete mi vainita Ya no me importa nada Que caiga un aguacero Que caiga un aguacero Que caiga un aguacero Aquí donde estoy me quedo Pa' que quiero sombrero Pa' que quiero sombrero Pa' que quiero sombrero ¡Uy, uy, 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 uy! Y el Tomá Para que goce el gol A ir a la empresa nacional ¡Uy, tú, la raza! ¡Me acomola,� Crazy! ¡Uno! ¡Gracias!